Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado Si a mí me gusta que suelen, a que los quiero engrasar Por correr el hombre no puede pensar, que ni el mismo sabe para donde va Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular Huele bajo porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Entre sangre castellana, que más quieres mi cristiana Para ti Entre sangre castellana, que más quieres mi cristiana Para ti Aplausos Aplausos